Amigos de La Butaca, sean ustedes bienvenidos, es el capítulo número 14, estamos contentísimos porque esto sigue creciendo y sigue creciendo cada semana gracias al apoyo de todos ustedes, no nada más en México, el apoyo ha sido más allá de las fronteras, en Venezuela, muchos de Venezuela que nos están siguiendo durante las últimas semanas, le mandamos un fuerte abrazo a todos, República Dominicana, bueno, no del todo positivo los comentarios de República Dominicana, pero también hay mucha gente que nos sigue en República Dominicana, en fin, vamos a desmenuzar todos los detalles de los que vamos a hablar el día de hoy, esta semana, que corresponde al campeón de bateo, a uno de los campeones de bateo en las grandes ligas, la postemporada en el mejor béisbol del mundo, Liga Mexicana del Pacífico, en fin, muchos temas que vamos a platicar en los próximos minutos, Fabricio Urias, Joel Rodríguez, quienes hablan Jesús Rodríguez, sean ustedes bienvenidos, Fabricio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal Jesús? ¿Qué tal Joel? ¿Qué tal amables seguidores? Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes o muy buenas madrugadas, según sea el uso horario en el que estén dándole play a la reproducción de este podcast, pues bienvenidos de nueva cuenta a una emisión más y gracias a todos ustedes de nueva cuenta por dejar sus opiniones dentro de la bandeja de comentarios, sobre todo lo más importante, gracias por seguir haciendo comunidad y hágalo, lo invitamos a que lo haga, a que le dé like a nuestra suscripción, a nuestro podcast y sobre todo que se suscriba, es bien fácil, bien importante y sobre todo es gratis, no cuesta un solo centavo, el darle clic y activar la notificación de la campanita para que pueda estar recibiendo toda la información que estamos manejando a lo largo de la semana aquí en la Butaca Podcast. Oye Fabricio, ¿es cierto que ya te piden fotos en la calle? Ya, ya nos piden, el otro día se acercó, sí, se acercó un señor y me dijo, oye, tú eres el que me debes de... necesito una foto tuya para que me pagues. Joel Rodríguez, ¿cómo estás? Un gusto saludar. ¿Qué tal Jesús? ¿Qué tal Fabricio? Saludos a todos y llegamos y bateando arriba de 400, como dijo Fabricio, porque lo que fue el anterior podcast, un bastante alcance, reproducciones, muchos comentarios y algo que tú mencionabas, el tema de a dónde estamos llegando, saludos a Maryland, saludos a San Diego, Chihuahua, Ciudad Juárez, se reportaron también de Miami, entonces dándole la oportunidad y la cabida a esos mensajes y el agradecimiento a quienes están interactuando aquí a través de este podcast. Es que en general los aficionados latinos del béisbol son los que están al pendiente en todos lados y obviamente todos quieren que hablemos de sus peloteros favoritos, de sus equipos favoritos, en fin, eso es normal. Sin embargo, vamos a ir desmanuzando. ¿Otra vez vamos a hablar? ¿De Julio Ríos? No, no, no. Otra vez hubo comentarios de todo. Sí, claro, vamos a hablar de los venezolanos y es que, digo, que me disculpen de República Dominicana, pero realmente los peloteros venezolanos han sido noticia y para bien, es decir, noticias positivas a lo deportivo en las últimas semanas, en los últimos meses y en los últimos años. Y tendencia. O sea, ahí están los números, ahí están las estadísticas y ahí están las cifras. Hoy vamos a hablar de... Bueno, primero, antes de meternos en boga de Luis Arraes, que vamos a hablar hoy de él, de José Altuve también, el chaparrito de los Astros de Houston, en términos generales, el inicio de la postemporada, que si bien a la hora y en el momento que nos vean, en el día que nos vean, pues las noticias van cambiando, por eso no es un podcast informativo. Sin embargo, los equipos de grandes ligas, que para ustedes son favoritos en este inicio de la postemporada, están las series de comodines todavía. No me parece que hoy, salvo Phyllis y Texas ahí, que si bien no son los que tuvieron mejor récord, sin embargo, sí tienen la plantilla y sí tienen los rosters, sí tienen la experiencia en los peloteros para dar la sorpresa. Rangers de Texas en la Liga Americana y Phyllis de Philadelphia en la Liga Nacional, que va a batallar bravo desde Atlanta con ellos. Yo creo que Phyllis va a superar a Miami. Entonces, no sé en términos generales qué les parezca a ustedes. Sí, no sé si porque todavía está fresco lo que es esta etapa de postemporada, con este nuevo formato en la ronda de comodines, pero lo que ha sucedido en la llave entre el equipo de Texas y Tampa, me parece que más allá de una sorpresa de Texas, es una decepción por parte de Tampa. ¿Por la forma o simplemente que lo haya dejado? No hicieron nada, no metieron las manos. Y si estamos hablando de esta ronda, fue el equipo con mejor récord. De la ronda de comodines, el que tuvo mejor récord fue el Rays de Tampa. Entonces, la forma en la que pierden sin meter las manos, hablando de Champion Bat, ahí estaba Yandy Díaz, ahí están los a Rosarena, ahí estás hablando de Isaac Paredes, que fueron los que pudieron al menos hacer contacto, pero en todo el equipo en general. Adiós. Sin embargo, los mexicanos sacaron la casta por ese equipo porque Randy a Rosarena repitió color en un par de encuentros y Isaac Paredes también conectó sus imparables, incluso extra bases, dando extra bases en los dos juegos. Sí, nada más que son nueve. El tema es que fueron sin gente en base y una mísera carrera en 18 entradas. Pues obviamente difícilmente vas a poder ganar un encuentro con esos resultados. Pero es más decepción, ¿no? Que sorpresa en Texas porque Texas con sus brazos de experiencia. Yo no sé por qué hay algunos. Entiendo que Joel argumenta que fue la forma más que el resultado. La manera en que sorprende y que desilusiona que Tampa queda eliminado. La forma, no el resultado. Pero yo, al menos en los últimos, ¿qué será? En el último mes, mes y medio de competencia, yo vi a un Ranger de Texas conjuntado, enganchado, metido, con un roster bien alineado. Si bien no con la rotación abridora que en algún momento tenía Texas, pero sí es una rotación abridora de experiencia. Montgomery, Neytero Valdi. Esos dos elementos fueron una pieza fundamental en ese cierre de temporada. Porque Jacob de Grom prácticamente se le ha pasado paseándose por todos los hospitales de los Estados Unidos. Y el caso de Mark Scherzer, pues un veterinazo que tiene toda una larga trayectoria dentro del béisbol de las grandes ligas. Ganador de anillo de serie mundial. Sin embargo, pues ha servido de poco desde que llegó al conjunto de los vigilantes de Texas en esta temporada. Esperemos y vamos a ver cómo, si es que se llega a recuperar, porque creo que hay oportunidad de que se puedan incrustar jugadores dentro de los roster para las siguientes etapas. Sin embargo, en este caso, pues a final de cuentas están fuera de roster y no aparecen dentro de la rotación abridora estos lanzadores. Y por otra parte, pues también vamos viendo los altibajos, ¿no? Que tuvo Rays de Tampa Bay prácticamente en la recta final de la temporada, donde incluso estuvo peligrando hasta la clasificación de ellos en un determinado momento en una pelea encarnizada, bueno, no pelea encarnizada, sino que simple y sencillamente no pudieron mantener el primer lugar que les arrebató el equipo de los Orioles de Baltimore. Pero sí, le tocó, al menos a mi juicio, uno de los dos o tres equipos con mayores herramientas para esta etapa de playoff. Lo que es Texas, Filadelfia, me parece. Es que Filadelfia tuvo un muy buen mes de septiembre. Y tiene las piezas claves. Recordemos que ellos disputaron la Serie Mundial. Sí, allá iba. El año pasado. Ese equipo de los Phillies de Filadelfia, a pesar de que clasificaron en el comodín, no los puedes dar por descontado porque son los campeones de la Liga Nacional. Y luego es un equipo que en su mayoría tiene la experiencia de haber estado el año pasado en esa serie de playoff. Y cerraron bien. Es lo que no tiene el equipo. Bueno, algunos, por ejemplo, el equipo de Marlins de Miami. Lo de Luis Arraes, poca postemporada. Jake Burger, que les llega del equipo de Medias Blancas de Chicago, que él presentó muy buenos números, muy similares a los de Isaac Paredes, pero con pocos reflectores. Muy buena cantidad de cuadrangulares, 34 que creo que fueron, aproximadamente 80 carreras producidas. Muy buenos números para esa primera base, pero con pocos reflectores. Y en Texas y en Filadelfia, encabezadas sus ofensivas con los dos segundas bat, con el segundo bat de cada equipo, que en su momento fueron peloteros de los Dodgers de Los Ángeles. Corey Seager y Treatorne. Seager con los Rangers de Texas y con Filadelfia, Treatorne. Dos peloterazos. Dos tremendos peloteros. Marlins, que vamos para allá con el tema, con su champion bat, y Tampa con su champion bat. Los dos. Sí, sí, sí. Y te nos fuiste, Conchita. Sí, digo, en el momento de la grabación, Miami no estaba eliminado, pero ya estaba contra la pared. Te lo firmo. Sí, está. Sí, es muy complicado. Contra Filadelfia, que insisto, ellos no tuvieron una buena primera mitad de temporada. Que componen el camino y tienen un gran cierre de campaña con peloteros que le entienden al negocio, que le entienden a estas etapas y que hoy yo creo que a quien menos quería enfrentar Braus de Atlantes a los Phillies de Filadelfia. Algo muy similar a lo que tuvieron el año pasado los Phillies de Filadelfia en la temporada, que llegaron a estar hasta con 13 juegos de desventaja de la zona de clasificación y al final de cuentas alcanzaron a meterse en la recta final de la campaña anterior y hasta donde llegaron. Y este año, pues también tenían pocas aspiraciones y poco a poco fueron remontando, les alcanzó el oxígeno y llegaron en un momento de mucho embalaje para ellos. Y el manager de ellos, en este caso, tiene la posibilidad de poder manejar esa presión en el clubhouse, de poder revertir ese ánimo de resultados negativos por acciones positivas que lo condujeron hasta esta postemporada. Lo fácil sería decir que los favoritos a llegar por la Liga Nacional o el favorito por llegar a la Serie Mundial en la Liga Nacional, pues serían los Braus de Atlanta. Esa es la fácil, ¿no? Esa es la sencilla. Porque la estadística así lo dice. Como dicen en el parlay, es la derecha. Sí, la rotación de abridores, cualquier cantidad de récord a la ofensiva. Sin embargo, bueno... Futuro jugador más valioso. Ya sabemos cómo son los play-offs. Ya sabemos cómo es la postemporada. Si bien es un equipón y tuvo una tremenda temporada histórica para la organización, Filadelfia, con el antecedente de lo que hicieron el año pasado y con el roster que tiene. Y como llegan embalados, el tiro me parece bastante parejo. El tirazo que va a hacer Texas contra Houston. En caso de que dejen el camino a los Orioles. Sí, pensando que así sea, pues. Pensando que así sea. Lo de Orioles, la falta de experiencia, a diferencia, por ejemplo, de Texas, que sí traen elementos que saben jugar postemporada. Y por parte de un equipo de Orioles que en su mayoría son jóvenes, que es su primera oportunidad. Pero que también tienen otro detalle. La ausencia de Félix Bautista, que estaba en su año de consagración, el año de su vida como relevista, como taponero de ese conjunto. Y que lamentablemente va a tener que ser sometido a una cirugía Tom y John. Hay años. Y que Dios guarde la hora hasta cuando lo volvamos a ver lanzar. Hay años de consagración para peloteros. Aguas y el año de consagración para muchos de Orioles sea este. Aguas. Y esa es una generación joven. Porque tienen rato haciendo bien las cosas. Si bien no se metían a estas instancias de la manera tan sólida y contundente como lo hicieron, ya venían dando avisos. Y muchos pensábamos que se iban a caer. Una segunda vuelta que no les iba a alcanzar, que les iban a apretar o les iban a temblar las piernas después de verse ya en una recta final ante muy buenos equipos en esa división. Pero al final ahí están. Bueno, conforme avancen las semanas y avance la postemporada, seguiremos profundizando en el tema específicamente. Ya cuando sean series largas, las series de Comodín. Bueno, hay unas que se acaban hoy. Hoy día de grabación. Hoy día de publicación en jueves. Grabamos ayer miércoles. Se está publicando hoy jueves. De hecho, hoy terminan las series. Sí, exacto. Hoy terminan. Entonces, ya las series de campeonato ya son más extensas. Ni se diga la serie mundial. En fin, a esto le queda todo el mes de octubre, parte de noviembre, para saber cómo va avanzando el mejor baseball. Si hay un detalle a tomar en cuenta, vamos a ver de los cuatro equipos que están esperando, que en este caso son los Astros de Houston, los actuales campeones, que no los podemos dar por descontado. Los Orioles de Baltimore, que tuvieron un excelente récord. Que son los dos de la americana que esperan. Que son los dos de la americana que esperan. Y por el otro lado, Bravos de Atlanta, con el mejor récord de todas las grandes ligas. Y, con el permiso de todos ustedes, mis Doyers de Los Ángeles. Ahí están los Doyers. Pero, vamos a ver qué tanto les afecta esta pausa de una semana, porque hasta el sábado, el domingo pasado terminó la temporada, y este sábado apenas va a arrancar la serie divisional en ambas ligas. Entonces, vamos a ver qué tanto les afecta a esos cuatro equipos la ausencia de juego durante esta semana. Porque no es la misma estar jugando todos los días a tener un receso de siete días y regresar a la actividad cuando se necesite estar a máximo nivel y a tope para encarar lo que es una ronda eliminatoria de playoff. Sí, incluso algunos juegos simulados o juegos interescuadras. Pero no es la misma, porque la adrenalina no se mide igual. Para buscar mantenerse en ritmo. No pueden hacer otra cosa. Recordemos que es un formato diferente esto de los comodines. Ahora, ojo, muchos se están preguntando por qué los equipos se van a enfrentar de esa manera. Es que el tema es que el campeón, el mejor récord, el mejor récord de cada una de ambas ligas, no va a enfrentar al ganador de división. En este caso, en la nacional, si llega a clasificar Damon Bucks o los cerveceros de Milwaukee, que entre paréntesis pudieran ser los Damon Bucks, no se iban a enfrentar porque ahí estaban jugando cerveceros ante los Bravos de Atlanta. En este caso, los Damon Bucks y los cerveceros se irían a enfrentar contra el que está esperando de los Dodgers de Los Ángeles. Y en la otra combinación, el caso de los Rays y los vigilantes de Texas, se iban a enfrentar justamente al equipo de los Astros de Houston, porque los que tienen mejor récord en esa liga es el equipo de la Orioles de Baltimore. Ya veremos qué sucede. Ya veremos, ya veremos. Bueno, vámonos con Luis Arraes. ¿Por qué vamos a hablar de él? Bueno, porque él fue champion bat de la Liga Nacional y tiene dos campeonatos de bateo consecutivos, Liga Americana y Liga Nacional. Eso es lo que lo hace atractivo. Dirán, bueno, es que, pues qué padre, ¿no? Que seas champion bat. ¿Dónde está la noticia? Bueno, primero ser champion bat del mejor béisbol del mundo y después ser champion bat en dos temporadas consecutivas y en dos ligas consecutivas, Liga Americana y Liga Nacional. Pero hay muchos datos alrededor, muchas cifras alrededor de los campeonatos de bateo de Luis Arraes. Y lo que más me llama la atención es la poca cantidad de cuadrangulares de un champion bat. De hecho, él debutó en el 2019. Estamos a 2023 y él lleva en su carrera 24 cuadrangulares. Ojo que no estoy diciendo que está mal, ni estoy diciendo que es algo en lo que tendrá que mejorar, etc. No, lo que estoy diciendo es que me parece extraño, es raro ver, porque lo es, es raro ver que un champion bat tenga tan pocos cuadrangulares. Sin embargo, del otro lado de la estadística, del otro lado del dato, es fabuloso y extraordinario ver a un pelotero que se poncha muy poco, que es selectivo, pero así con bisturí en el cajón de los bateadores y que además ha sido constante. Eso es lo más difícil en las grandes ligas, ser constante. Y él lo ha hecho en dos temporadas. Luis Arraes es uno de los temas centrales el día de hoy en la Butaca Podcast. Sí, me parece que estamos hablando del sexto venezolano en conseguir el título de bateo, que si otros habían conseguido de manera consecutiva el título de champion bat, sí, el propio Miguel Cabrera, José Altuve, pero nadie había hecho de manera consecutiva en distintas ligas. Esa es la historia que ha marcado, esa es la historia que ha escrito Luis Arraes, que si tendrá que sacrificar, si él quiere los grandes contratos multimillonarios, los ponches por los cuadrangulares, eso lo tendrá que definir. Se le ha criticado el tema de su defensiva, creo que descansó un poco después de jugar la tercera almohadilla a pasar a segunda base, ya se concentró más en el bateo. Pocos errores, muy buen porcentaje en efectividad en cuanto al fildeo, pero sí, pocos cuadrangulares, lo que sí veo yo en Luis Arraes, que es un tipo que cuando se para en la caja de bateo, el tipo es agresivo, el tipo no está esperando la base por bola, va a batear los picheos cerrados, picheos abajo, afuera, es un bateador de contacto. Pero de hecho Fabricio es uno de los bateadores que es más selectivo al momento de batear, es decir, es muy complicado que veas a Luis Arraes hacer swing a una bola mala. Recordemos que el 11 de junio fue el primer pelotero de los Marlins de Miami en conectar el ciclo con el conjunto de la Florida, y eso es un dato bien interesante, porque como bien lo comentas, apenas 24 cuadrangulares en toda su carrera y alcanzar la escalera como se... Quieto, quieto, quieto. Se cayó el bastón. El Ferrari de tu servidor. Déjenlo ahí. Dejaste puesto el cambio Fabricio. Sí, déjenlo ahí, tiene ganas de descansar ahorita, anda muy trabajado todo el día. Entonces, el caso es que a final de cuentas es un tipo que sabe manejar muy bien la zona de strike, difícilmente lo vas a poder pasar a este bateador con un lanzamiento, porque, ya lo comentaban, se poncha muy poco. Y la otra es que, pues, oye, bendito, bendita virtud, como le dicen dentro del béisbol, que puedes tirar batazos hacia tu banda contraria, jalar la pelota, mover el swing hacia el jardín central, y esas son virtudes que pocos peloteros tienen. La semana pasada hablábamos del caso de Isaac Paredes, que el 100% de sus cuadrangulares habían sido solamente hacia su banda, y cuando conectaba la pelota hacia la banda contraria, en este caso del jardín derecho, pues solamente era para chocar y empujar la pelota. Pues aquí, el caso de Luis Arraez, por algo le llaman la regadera, porque sabe tirar los batazos a diestra y sin esta por cualquier parte del campo sin tener alguna complicación a la hora de hacerla. Pero vámonos con calma, ¿no? Sí, sí. Vámonos con calma. Ahora es su segunda temporada de estarle pegando a los 200 imparables, en esta superando los 200, y a diferencia, por ejemplo, decías, hay Champions Bat que sí han sido líderes en cuadrangulares o encabezando más de 40, ahí están los Altuve, ahí están los Miguel Cabrera, hablando de venezolanos, Chris Angelich, otro de los recientes Champions Bat que tuvo más de 30, más de 40 cuadrangulares, pero también han habido aquellos Champions Bat con pocos cuadrangulares. Tim Anderson, DJ LeMahieu, él fue campeón de bateo en ambas ligas, pero en diferentes años no lo hizo de manera consecutiva, pero con muy pocos cuadrangulares también. Sí, lo que pasa es que llama la atención, llama la atención que es muy complicado ver una temporada de Luis Arraez y quizá no suceda, porque yo leí varios reportes de Scout que no lo proyectan para que sea un pelotero de más de 20 cuadrangulares en una temporada, o sea, no lo proyectan así, pero sí lo proyectan como un bateador selectivo, como un bateador inteligente, con mucha más madurez de lo que se ve un pelotero a su edad o con tan pocas temporadas en grandes ligas y lo que detectan los Scout en los reportes es que es un pelotero que cuando va a batear en el cajón de bateos su cuerpo normalmente está demasiado quieto, parecería contradictoria la palabra, pero tú encuentras la expresión corporal de él al momento de estar en el cajón es que es un pelotero que está quieto, impávido ahí en el cajón y eso le da o muestra la madurez y la tranquilidad para el momento de ejecutar el swing hacerlo de manera más tan impresionante no es alguien que se está moviendo que eso pasa me sorprende porque no estás en movimiento y no estás como ready para si te viene un picho adentro y el tipo saca las manos rápido entonces debes de estar y no el tipo está estático le viene un picho adentro y saca rápido las manos y como dice Fabricio como regadera habrá que ver si modifica su swing buscando un mejor salario yo creo que no yo creo que no le van a pedir eso porque mientras esté dando resultado como champion bat o que esté conectando más de 150 imparables por temporada lo van a mantener pero que no se confunda como primero y segundo bat ahora Fabricio que no se confunda porque se le ha criticado la cantidad de carreras producidas como primero o segundo en el orden con Miami que te encuentras en el camino así es ahora otra cosa el tipo sabe lo que está haciendo y por eso le están pagando porque solamente durante el mes de junio logró sin tres juegos tres juegos tres jornadas para irse de manera perfecta de 5-5 un hecho que solamente tres peloteros en la historia de las grandes ligas lo habían hecho y estos señores me van a decir pues me pongo de pie cuando los mencionen porque son miembros del salón de la fama Dave Winfield Pickoff y Mike Zisler que es el primero que lo hizo en la historia del béisbol de las grandes ligas conectar de 5-5 en tres encuentros en un mes y esto fue durante el pasado mes de junio en el béisbol de las grandes ligas así de ese tamaño es la historia y también lo que decimos hubo un momento en que hasta el mes de junio estuvo bateando para 400 de porcentaje y todo el mundo pensábamos que iba a mantenerse en esa posición ahí igual que batear arriba de 300 hombre ya quisiera batear son los que ahí está ahí está el bistec los que cobran arriba de 300 ahí está el bistec ya quisiera batear para mí los que los que cobran esos millones que en algún momento hemos hablado de los dominicanos todos los que cobran esos porcentajes no bases por bolas millonarias todos los que cobran esa millonada todos deben de bater arriba de 300 sí claro obviamente ser arriba de 300 bater arriba de 300 es ser una estrella en grandes ligas lo único que me pudiera perdón Fabricio preocupar es el tema de las lesiones y el tema de al final su físico que ya no le alcances ya no le alcances para el tema del rango en la segunda base y termine como inicialista porque si tú eres y si eres primera base o designado ahí sí tienes que dar cuadrangulares si tienes que producir carreras si tienes que ser un bat de poder ahí dependerá mucho de los objetivos del equipo parecería el béisbol nos dice que así debe de ser históricamente así nos ha dicho que el designado que las esquinas son los aporreadores pero bueno son los objetivos o lo que te pida cada equipo revisando sus números pues prácticamente todas las temporadas ha bateado arriba de 300 salvo en el 2021 que se quedó bateando 294 que tampoco es nada malo pero por supuesto que nada malo 334 321 294 316 y 354 398 los primeros 75 juegos de las grandes ligas y el equipo fue el que más larga la rancha la proyectó con ese promedio es el más alto hasta esa época de la temporada hasta los 75 juegos desde 1999 cuando Nomar García Parra había alcanzado ese average de bateo además pues fue el primero en los primeros 70 juegos en llegar a 100 imparables en menos de 100 en 70 juegos conectar 100 imparables olvídate es un mundo dentro del béisbol de las grandes ligas imagínate a esas alturas la proyección que él tenía para poder alcanzar los 162 encuentros de la temporada qué quiere decir que más o menos alrededor de 300 imparables pudiera haberse proyectado para él durante esta campaña si hubiera mantenido ese paso ¿no? Sí corríjanme nuestros amigos de Venezuela que nos están viendo y escuchando si me equivoco pero tengo entendido que ya grandes ligas no trabaja como trabajó en su momento con academias en Venezuela tengo entendido que ya no lo está haciendo al menos no de manera constante o formal como lo hacían en otras épocas de tener presencia de tener presencia creo que incluso ya hasta tienen más o están buscando tener más presencia en Colombia pero bueno es más allá de ser relevante o irrelevante el dato ustedes nos van a corregir cómo está trabajando actualmente grandes ligas en Venezuela porque comento porque él estaba en una academia de los mellizos de Minnesota en Venezuela y leyendo un poquito su historia él realmente lo iban a cortar ya estaba prácticamente cortado porque no había dinero para él no había una oferta y le hicieron una oferta muy bajita o sea ni siquiera de 50 mil dólares le hicieron una oferta económica muy baja que apenas si se podía sostener y es ahí cuando llega y acepta el contrato firma pero él ya lo habían ya prácticamente lo habían mandado a casa y es una historia muy conocida que él la ha platicado ya le habían dado de baja prácticamente su mamá le dijo espérate no ha llegado tu tiempo pero es que yo ya no quiero jugar béisbol me quiero dedicar a otra cosa espérate no ha llegado tu tiempo la historia de muchos peloteros que piensan tirar la toalla y después se convierten en los monstruos y en la imagen del béisbol dentro de las grandes ligas y él obviamente es muy joven apenas tiene 5 temporadas pero el tipo ya alcanzó dos títulos de bateo y va muy seguramente va a seguir encumbrándose mientras no lo alcancen las lesiones es una percepción o se habla poco de Arraes mediáticamente porque no es el de los cuadrangulares no es el del espectáculo no es el de las carreras producidas o solo percepción me parece que se habla lo suficiente me parece que no se habla en exceso no se está sobrevalorando porque tampoco tenemos que hablar del próximo Ishiro Suzuki de más de 10 temporadas donde presentó más de 200 hits por temporada estamos hablando de Luis Arraes que en su quinto año superó los 300 que tiene vamos con calma y también aquí en el Big Show el que vende es el que da cuadrangulares hablando ofensiva oye y hablando de un tema el 12 de septiembre fue el tocó fondo prácticamente en su mala racha de bateo 3.48 de porcentaje para ser el porcentaje más bajo de toda la temporada imagínate 3.48 y batear eso el 12 de septiembre cuando ya estás en la recta final de la temporada y encumbrarte como el champion bat pues imagínate todo lo que se proyecta para él entonces la verdad que este tipo está hecho al estilo todavía es grande la comparación pero va encaminado para poder cuando menos similarse a lo que es un tremendo jugador como lo fue Tony Wynn ganador de 8 títulos de bateo tranquilo Fabricio tranquilo no 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 te digo no me lo compares con Ishiro Suzuki y le pones la casaca de Tony Wynn no bueno es que el pípila le quedaba menos pesada la piedra que a Luis Arraes con eso que le acaban de colocar el tipo tiene un estilo de bateo tiene un estilo de bateo muy al estilo de Tony Wynn muy al estilo de Tony Wynn y vemos lo que se convirtió ese señorón que Gloria esté por cierto y que la verdad pues fue toda una leyenda ahí en el sur de California con los padres de San Diego que lamentablemente le tocó una mala racha de la organización sin embargo todavía le alcanzó para poder llegar a una serie mundial ante los Yankees de Nueva York me parece que no se habla más por la falta de cuadrangulares su defensiva no es mala pero no es espectacular no es Jiménez de Cleveland en el tema de velocidad no es lo que pasa es que digo un podcast le dedicamos uno de los temas no recuerdo si fue el capítulo tres o cuatro que hablamos de él y de la cruz si si recuerdo lo visto si debe haber sido el dos o el tres y ahí decíamos es un pelotero con buenas cualidades grandes condiciones no es muy común ver a un infil tan alto decíamos me acuerdo en aquel momento y también decía vamos poco a poco vamos poco a poco terminó su temporada sin ser espectacular pero que lo hace espectacular o que lo hace diferente a ley de la cruz su velocidad su velocidad entonces y es diferente por lo que dices con esa estatura jugando en fin también su nacionalidad al equipo que pertenece que tanto MLB lo proyecta por la necesidad de ese equipo de tener un jugador insignia entonces todos esos factores cuentan también jugó muy pocos juegos esta temporada él y de la cruz entonces tenemos que considerar sus números de acuerdo a los partidos jugados sí pero no está no está para ser tampoco hay una gran diferencia entre Luis Arraiz y él y de la cruz a lo que yo estoy comentando es que el tipo de características de pelotero es lo que te hace enganchar con la afición con los medios que es correr defender ser agresivo las cinco herramientas pero las que las que predominan las que encabezan es velocidad y cuadrangulares ahí estás estás en los qué es qué es lo que lo hace atractivo a Ronald Acuña Jr corre y pega y José un poquito y José aperría menea le gusta pues le gusta y además ha hecho click ha hecho click con la afición eso yo destaco mucho de Ronald Acuña Jr y ya que estamos hablando de venezolanos pues lo de José Altuve José Altuve que si bien roba reflector o robó reflectores este año la despedida de Miguel Cabrera lo que sigue haciendo Luis Arraez y en el 2017 por el robo de señales Luis Arraez pero José Altuve es un pelotero histórico no no definitivamente es un pelotero histórico ahí queda ese asterisco lo que decía Fabricio ahí queda ese asterisco y casualmente el tiempo y casualmente ahí le toca ahí le toca no y después de esos números ya no fueron los mismos ya se han recuperado en las últimas campañas que creo que fue más por un aspecto mental claro si yo también pienso lo mismo para reelecer el nivel como muchos se vieron afectados fue muy dura la crítica por parte de los aficionados principalmente de los rivales estás hablando de otro que ha repetido como champion bat que tiene números en cuanto a cuadrangulares cantidad de imparales por encima de los 200 que es la estadística la que te te si esta campaña llegó a a más de 400 dobles y se metió una lista de mucho prestigio de peloteros que han conectado más dobletes en su carrera y es el primer pelotero que conecta tres cuadrangulares de manera consecutiva en entradas consecutivas y se une a un selecto grupo de tres jugadores que no lo hicieron en entradas consecutivas pero que si lo hicieron en turnos consecutivos el caso de Manny Machado el caso de Mike Cameron y de Carl Reynolds también dentro de los jugadores que han conectado tres cuadrangulares de manera consecutiva dentro del fútbol de los grandes límites los números de Altuve 2047 imparables su porcentaje por vida es arriba de 300 7 veces ha bateado arriba de 300 en su carrera y las que no 298 290 283 pero 7 veces ha bateado arriba de 300 incluyendo la 2023 y llama la atención porque ahorita que hablábamos de él y de la cruz que dices como un tipo tan alto puede jugar si eso es lo que lo hace diferente lo contrario como un tipo tan bajito de estatura puede tener tantos cuadrangulares puede tener tanta fuerza y observe incluso en algunos swing como él hasta se para de puntas para poder batear para poder batear a una distancia considerable y lo hace con mucha fuerza y el tipo si uno parado y bien plantado saca un chorrito ahí nomás ahora imagina que va a hablar de plato habla por ti Fabricio no 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 al César lo que es del César y lo que me toca me toca o sea ya quisiera ver la pelota ahora querer tocar la pelota pero lo del tuve no te puede sorprender que si corre que si tiene buen fildeo no a él te sorprende el poder que tiene si y sobre todo el promedio de estatura un dato un dato estadístico es el primer pelotero en llegar a los 2000 imparables en 1631 encuentros todavía más rápido que lo que hizo Miguel Cabrera para alcanzar lo que era el hombre que tenía el récord creo que 1700 y tantos algo así no fracción si evidentemente no no quiero saber ni quiero pensar las ocasiones las veces que le dijeron al tuve y a su familia que no iban a poder jugar pelota profesional nada ya hay documentales desde que está formado hay un mundo de documentales y la principal condición pues era su estatura si si a eso me refiero cuantos no le habrán dicho tú no vas a poder jugar pelota profesional con esa estatura tú no puedes no puedes es imposible tu alcance pegar jonrones como ve los monstruos ve a Aaron Josh ve si ve a Aaron Josh y pones al tuve y dices si entonces eso es lo que lo hace diferente la capacidad mental la fortaleza mental de al tuve para sobreponerse a una situación que él vivió porque realmente lo vivió y demostrarlo y hacerlo de manera constante durante varios años yo no le voy a cargar la mano en una crítica por ese ese asterisco que ya mencionaba cuando fueron acusados él y su equipo con con aquella aquella famosa robo de señales no sé cómo pasaron las cosas lo único es que se le comprobó hubo un castigo y ya fue manchado hay una mancha en una de sus temporadas seguramente sí hay una mancha en su carrera seguramente sí pero él cumplió su castigo se sobrepuso y sigue demostrando ya habrá que ver cuando le llegue la oportunidad en los tiempos para ser elegible al salón de la fama si esa mancha termina siendo determinante para dejarlo fuera o para perdonarle y abrirle las puertas al salón de la fama ese es un buen tema es un buen punto porque ya ha habido casos obviamente no de ya empezó mi mamá ya empezaron a puedes contestar no 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 estamos grabando ahorita me reporto sale no no jefa discúlpame puedes contestar y decirle estamos grabando no pasa absolutamente nada pero bueno ahorita lo vas a hacer ahorita lo vas a hacer no lo de José Altuve sí el caso de Nolan Ryan el caso de Nolan Ryan que no fue por las mismas circunstancias pero que está siendo castigado el caso de Pete Rose más claro ni el agua el caso de Pete Rose es el que quise decir yo es el caso de Pete Rose que por cuestiones de apuestas no por apostar supuestamente en contra de su equipo y de los que él dirigía pero pues como dijo él yo que quiero el salón de la fama si voy al templo de la perdición y cobro todos los días sí es el caso doble pecado o sea lo hace y todavía todavía se burla todavía se burla hasta en un estado hasta en un estado no recuerdo en qué estado acaban de abrir los casinos y dieron apertura y él fue la imagen de los casinos en ese estado pero creo que hay una frase por ahí que dices si reza y luego peca queda empatado entonces es algo que hace muy bien está perdonado Pete Rose sí 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 pero bueno en el caso en el caso de José Altuve es parte de esa lista de champion bat como Juan Soto como el propio Miguel Cabrera como también de los últimos años que estamos hablando de champion bat que tiene una gran cantidad de cuadrangulares es de los bateadores de poder que han sido champion bat que igual riegan imparables que producen carreras y conectan cuadrangulares hay que recordar que el tipo inició su actividad esta temporada ya avanzada la temporada por aquella lesión que sufrió durante el clásico mundial se perdió el inicio de la campaña sí se perdió gran parte de la campaña y eso fue algo que quizás a lo mejor le pudo haber limitado en su desempeño dentro del terreno de juego entonces el récord que ellos tenían cuando estaban sin José Altuve era de 30-25 y 19-13 ya después de que regresó hasta el mes de junio de este año entonces siempre siempre la tendencia es que llega José Altuve y el equipo empieza a remontar porque hubo un momento también es alguien con liderazgo y hubo un momento en que incluso se llegó a dudar de la clasificación de los astros de Houston a la post temporada y prueba de ello es que hasta José Hernández Urquidy anduvo con tremendos altibajos durante la campaña a Houston ya no le puedes decir nada al ganar una serie mundial después después de lo señalado es que ¿qué le dices? y también después de ya recuperarse mentalmente emocionalmente y más con un hombre como Dusty Baker que siempre se ha conducido por la derecha y que es un tipo al que se le había negado la oportunidad de ganar un anillo de serie mundial principalmente cuando dirigió a los gigantes de San Francisco que los metió a una serie mundial pero los angelinos de Anaheim se le atravesaron en aquel 2002 y lo que cobra y lo que tiene como reflector al aparecer siempre al tube es por los cuadrangulares se comprueba esta hipótesis que decimos ¿por qué vende tanto este pelotero? porque da cuadrangulares porque produce carreras que le pregunten a Roldis Chapman por eso vende por eso tienen los grandes contratos bueno vámonos al béisbol de México vámonos a la Liga Mexicana del Pacífico una pausa una pausa por favor si les está gustando el podcast suscríbanse denle like es gratis no cuesta un solo centavo es gratis es el comercial de ahora si si es el comercial hay muchas sorpresas que tendremos para ustedes en los próximos capítulos así es que síganos de verdad estamos haciendo un gran esfuerzo y lo estamos haciendo por ustedes para ustedes y el resultado es positivo y seguro que va a seguir creciendo de grandes ligas nos vamos a la Liga Mexicana del Pacífico recordamos que nos sigue por primera vez que estamos transmitiendo desde Culiacán Sinaloa una plaza béisbolera una plaza con mucha historia con mucho recorrido en el béisbol profesional y quien no conoce México pues lo contextualizamos en esta región del país se juega béisbol profesional es una liga que se llama Liga Mexicana del Pacífico donde hoy tiene 10 organizaciones y una de las organizaciones más importantes es la que juega en esta plaza Tomateros de Culiacán y precisamente esta semana llegó el que es coach de primera base de los Tigres de Detroit Alfredo Mésaga el amigo de Fabricio Urias ya llegó a Culiacán y ya dio su primera conferencia de prensa como manager y eso fue el martes el martes el martes dio la primera conferencia de prensa previo al entrenamiento después miércoles jueves y viernes jugaron la copa gobernador y ahí están algunos duelos de preparación ayer que estábamos grabando este podcast pues ellos estaban preparando y alistándose para entrar en acción en la copa gobernador donde es parte de la preparación que están teniendo y rápidamente de inmediatamente poniendo a trabajar su cerebro en el tema de la estrategia para ver qué es lo que vamos a ver durante esta temporada dentro del béisbol de la pelota invernal aquí en en tomateros de juliacán ya dio sus primeras palabras cuál fue su impresión de el comportamiento de de la forma en la que se dirigió a los a los medios a la afición de su primer mensaje a los peloteros qué impresiones generó la llegada de Alfredo Amésega y de tener ya su primer entrenamiento con tomateros yo quisiera hablar un poco en el contexto de lo que es la baraja de managers o de opción a manager para llegar al béisbol de las grandes ligas ha cambiado mucho antes se tenía el manager casero hoy la baraja de managers son ya con un perfil enfocado a la estructura de grandes ligas de ligas menores que han tenido esa experiencia que son coach de un primer equipo de grandes ligas y ese es el perfil que estamos viendo hoy en los magallanes en Benjamín Gil en el propio Alfredo Amésega que si bien no está teniendo todavía la experiencia de Estados Unidos pero Oscar Robles porque lo que fue es como pelotero le da ese bagaje Juan Gabriel Castro el propio Juan Gabriel Castro Gil Velásquez Vinicio Castilla más como administrativo pero que también ha tenido la oportunidad de estar en la banca Gil Velásquez ya estamos viendo otro perfil de manager mexicano otro corte y creo que eso se debe de reconocer ahora tienen que comenzar ya a coserse varios de ellos a la alta exigencia porque si eso de estar sentado coach y porque está mi amigo aquí llega a grandes ligas y estoy vamos poniendo a prueba y creo que eso es lo que vamos a ver de Alfredo Amésega el comenzar ya a exigirle como un manager llega con una alta presión por ser tomateros de Culiacán con el contexto de la pasada temporada que fue una de las peores en la historia pero hay algo que juega a favor no le van a decir que es jugar grandes ligas maneja los dos idiomas estuvo en grandes organizaciones compartió Clubhouse con un pelotero como Miguel Cabrera que es su compadre entonces está aquí con ese liderazgo estuvo en una serie mundial estuvo en una serie mundial estás hablando de un perfil de gente de béisbol que su discurso va a hacer sonar al momento no lo van a novatear el discurso el discurso que deja en los primeros comentarios me llama la atención y me llama la atención para bien quiero hacer la aclaración el comentario es no necesito haber nacido en Culiacán para poder hacer que este equipo funcione como debe de hacerlo y quiero formar una familia donde vaya a involucrar como parte de ella al bad boy a los directivos a los medios de comunicación pero sobre todo a la afición que seamos un grupo unido y que hagamos sinergia por llevar a este equipo al único objetivo que tenemos en mente palabras de jugadores de grandes ligas y que muy frecuentemente las estuvimos escuchando más aquí en Culiacán llevar al equipo al campeonato porque no hay otra obligación más que ganarlo si en el deporte profesional los que son los responsables de los equipos todos tienen estrategias todos tienen capacidades todos tienen preparación unos más otros menos todos tienen esa facilidad para encajar en el conocimiento y en el grupo pero no todos tienen la facilidad para que esa idea te la compren no todos tienen la facilidad para hacer grupo no tienen no todos tienen la facilidad para crear una hermandad no todos tienen la facilidad para el que no juegue esté contento no todos tienen la facilidad para supervisar digámoslo así o para controlar los egos no todos tienen esa capacidad y yo creo que en el deporte profesional la clave está ahí la clave está en el armado de los grupos en el crear unión en el crear sinergia en el no en no provocar divisiones en el ser derecho en el ser franco con el deportista profesional pasan al fútbol pasan al básquetbol y ahora lo dicen mucho en el béisbol y la línea de los managers que mencionó Joel normalmente hablan de eso pocas veces los ves hablando de béisbol hablan de la unión del grupo hablan de que adentro estamos bien hablan de que no hay divisiones hablan de que a pesar de que no juega está metido está comprometido hablan de eso hablan de cosas más emocionales dentro del clubhouse que deportivos es que estás controlando un grupo de personas porque eso es en gran porcentaje la labor del manager el otro porcentaje es saber tomar la decisión en el momento correcto y se acabó y un tema bien interesante y que te salga ¿no? sí pero ese es ahí está la chamba porque al final serás medido por el resultado tienes que saber cuándo tomar una decisión pero el resto del porcentaje es controlar ese vestidor y controlar los cegos sobre todo Amesaga no se metió en problemas Amesaga no se metió en broncas Amesaga sabe perfectamente la bronca que hubo el año pasado porque el año pasado hubo una bronca bronca no me refiero a pleito físico sino una bronca deportiva administrativa el equipo andaba mal corrieron al manager lo regresaron había división interna Gil declaraba ciertas cosas se le quitaron a su hijo había una bronca y terminó mal porque terminó mal la relación porque lo que mal empieza mal acaba terminó mal la relación Tomateros Benjamín Amesaga lo sabe pero no ha dicho una sola palabra del tema y se lo han preguntado pero lo omite inteligentemente me parece una buena forma de omitir el tema dejarlo atrás y enfocarte en lo que viene y no me sorprende porque dice Fabricio la postura el mensaje que envió a su llegada no me sorprende es un tipo ganador es parte de esa generación tricampeana de los Jackies de Ciudad Apregon vio en la banca a un Eddie Díaz el comandante como un manager que le dejó un legado que le dejó como se debe de controlar un vestidor que estaba plagado de estrellas estrellas mexicanas algunos extranjeros y como controlaba los egos y que sabe manejar la mente de los peloteros seguramente parte de los grillos al momento de que las cosas estaban complicadas entonces sabe jugar los diferentes escenarios sabe que es estar de un lado y sabe que es estar del otro no me sorprende la postura con la que llegó un tipo que estuvo en grandes ligas que estuvo en serie mundial que estuvo con campeonatos que es histórico que jugó clásico mundial yo noto un tipo concentrado metido frío lo es no veo que sea alguien tan ameno con los medios de comunicación pero si yo veo mucha camaradería yo prefiero al exterior como que él demuestra un poco más de frialdad linda como que protege o pone una barrera y yo creo que lo está haciendo con mesura lo está haciendo con calma va yendo de menos a más ¿por qué? porque él sabe que lo que lo va a juzgar a él no es que si es buena onda o mala onda hablando en un micrófono sino es si gana o pierda así de claro más en esta primera temporada así de claro a escala muy bonito y es ameno en las conferencias pero está perdiendo no sirve de nada él sabe que lo van a juzgar por lo que pasa en el terreno atentos el termómetro ya se fue el termómetro van a ser los primeros 10 encuentros si los números son negativos en esos 10 encuentros la presión va a estar como si fuera olla de tamales a ese momento y a ese nivel porque no los vas a poder ni siquiera voltear a ver porque van a tener un bueno pero ahí está ahí está para saber si está listo o no ahora se saca la soportar eso se saca la rifa del tigre rápido porque no es el escenario ideal para debutar en el béisbol de la liga mexicana y menos menos con con la historia que se viene detrás no eso nos referimos tres campeonatos obtenidos en los últimos cinco años Fabricio vienes a suplir a Benjamín Gil no eso es lo más difícil lo platicábamos Jesús y yo no se va a recordar o no se le va a medir contra Gil el que hizo la peor campaña de la historia se le va a medir contra Gil el multicampeón eso es lo que lo que lo hace más atractivo pero es un reto él lo dijo en la conferencia de prensa soy un hombre de retos y algo que dice también me llama mucho la atención desde el primer juego voy a comenzar a jugar como si fuera playoff entonces que quiere decir que la exigencia para los peloteros y el mensaje la diferencia de los mensajes el mensaje si que decía tu amigo Benjamín Gil nos vemos en enero nos vemos en enero después de enero ahí platicamos pues si pero si no te alcanzan los puntitos para llegar a enero nos vemos en enero pero en la casa el detalle es que cuando te alcanzó pues eso esas declaraciones sacaste la casta sacas el jugo hasta esas declaraciones no hay ningún problema hasta te sientes sobrado si 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 el detalle es que cuando no te sale comienzas a culpar comienzas a culpar está como el que cree que todo lo que sale bien es gracias a él y todo lo que sale mal es culpa de los demás entonces esa es una de las cosas yo he sido muy abierto en cuanto a la animadversión que yo tengo por Gil pero la razón es esa es porque me ha aparecido un manager que no ahora abriendo un poquito el abanico de lo que es tomateros de Culiacán esta temporada vamos viendo lo que la gerencia deportiva a cargo de Francisco Campos ha hecho para poder encarar este compromiso que es altamente importante y tiene un grado de dificultad como si fuera el clavado en los Juegos Olímpicos más difícil de ejecutar ¿por qué? porque el año pasado la baraja de jugadores extranjeros pues arrancó la pretemporada y ni siquiera había refuerzos anunciados y en este caso Tomateros de Culiacán desde muy temprano empezó a trabajar y prueba de ello es que ya te presentó una baraja de 11 peloteros que al menos en el papel y lo que muestran son peloteros que están escauteados que están checados que vienen en condiciones y que están sin ninguna restricción para estar toda la temporada y hasta donde llegue el equipo y si es hasta Miami 2024 tenganlo por seguro que ahí van a estar esos jugadores ¿no? y por otro lado los movimientos que se han hecho y las reincorporaciones que han anunciado los Tomateros de Culiacán el caso de Edgar Arredondo y Manny Bañuelos que han garantizado que ellos van a estar desde el inicio de la temporada uno que me llama Manny Bañuelos llegará a finales de octubre sí bueno pero a final de cuentas va a estar con el equipo gran parte de la temporada por lo menos tres cuartos de la campaña Manny Bañuelos Manny Barreda también ya llegó ayer fue anunciado ese era uno de los temas que me llamaba mucho la atención el tema de Sebastián Elizalde el tema de Sebastián Elizalde sin embargo llega el primero de octubre y presente está puntual a la cita que se le encomendó ahora otro tema que me llama la atención Michael Wink hasta el momento de su hora que no lo hemos visto que reporte y no es de los peloteros extranjeros ni tampoco es un pelotero que tuvo una carga de trabajo excesiva dentro de el béisbol en la liga mexicana quedó fuera en primera ronda así es por alguna razón tampoco es como el que van a extrañar sin embargo por el antecedente que hay es de los que ya deben de estar listos ya deberían es de los que ya deben de estar listos ¿por qué? porque si hay jugadores que vienen con el compromiso de buscar un lugar ellos ya están trabajando desde temprano si hay otros que tienen el campo seguro también desde temprano están trabajando y él simple y sencillamente no ha hecho acto de presencia en la pretemporada y esperemos que lo podamos ver en el roster inicial cuando menos dentro del clubhouse o dentro del dragado pero viene el trabajo de Francisco Campos coincido con lo de Fabricio además que le han limpiado el camino a Alfredo Amésaga porque la salida de ciertos jugadores el no repetir también el retiro de Oliver Pérez porque esos son y hay que decirlo jugadores de Gil lo de Ramiro Peña lo de Oliver Pérez el propio Manny Barrera que va a reportar tarde pero tendrán que hablar con él para ser grupo porque ese es el principal objetivo que debe tener Alfredo Amésaga y Amésaga va a saber con quién contar o con quién no y el que no y la sacudida también importante en el cuerpo técnico donde llegan elementos que son muy afines a Alfredo Amésaga porque en algún momento de su carrera o los tuvo como compañeros en el invierno o los tuvo con los Tigres allá en Quintana Roo con el conjunto en el béisbol de verano como el caso del Chato Vásquez como el caso del propio Chivo Adán Muñoz el caso de Eleazar Mora el único que repite de todos ellos y es por una cuestión muy especial creo que es el caso de Martín Enríquez que él fue a petición de Francisco Campos que se quedara aunque también sabemos que él es uno de los hombres es institucional de Benjamín Gil pero también se comporta de una manera institucional y que te hace unos trabajos de reportes muy, muy profesionales que pocos dentro del béisbol mexicano porque quizás ninguno lo hace el Chato Vásquez el pelotero el Pichi Luis Carlos Martínez Ramón Valdés que van a ser los coaches de los cajones el caso de Carlos Rivera junto con el Chato Vásquez en el bateo Eleazar Mora y Martín Enríquez en el picheo y bueno Adán Muñoz en la en el contra de bancos y por último si Alfredo Mesa que ya lo dijo quiere dirigir en grandes ligas bienvenido al ruedo no te vas a encontrar otros escenarios en grandes ligas de presión y es bueno que se vaya a acostumbrar y esta es la mejor prueba del ácido porque este además de catalogarlo porque ya no lo han dicho no lo dice Fabricio Urias no ni lo dicen los vecinos de la esquina lo dicen jugadores de grandes ligas lo dicen directivos de grandes ligas incluso hasta el mismo comisionado en su momento cuando estuvo presente en la inauguración del estadio de béisbol aquí en Culiacán en el 2015 lo dijo él muy claramente el nivel de pelota que se juega en el béisbol invernal en México es un nivel al estilo de clase triple A y esta competencia aquí no es formativo como en triple A aquí es competitivo y esa va a ser una prueba de ácido bien importante para Alfredo Mesa esta temporada porque de aquí van a salir los resultados para que en un futuro él puede estar o dirigiendo en el béisbol de las grandes ligas o creciendo dentro de las organizaciones en el mejor béisbol del mundo que muy seguramente va a ser con los Tigres de Detroit porque Migu Cabrera no se retira del todo del béisbol en cuanto a su actividad porque él va a pasar ahora a ser el asistente especial del presidente de operaciones de esa organización y muy seguramente lo van a tener ahí como coach de banca o quizás en un futuro no muy lejano perdón como coach de primera base o quizás no muy lejano en un futuro como un coach ya sea de cuadro de corredores o incluso hasta coach de banca y futuro también porque no pensar en que pudiera ser uno de los mexicanos que llegue a dirigir en el mejor béisbol del mundo que sería ahorita es muy aventurado pero a final de cuentas pues son las posibilidades que se le están presentando porque así lo marca la baraja de tendencias que tiene enfrente para lo que resta de su futuro bueno la próxima semana ya serán los días de juegos inaugurales ya la próxima semana ya vamos a hablar de la calendarización de la liga mexicana del pacífico para todos los que nos siguen y que siguen este béisbol nosotros nos vamos a despedir Fabricio muchísimas gracias muchísimas gracias y sobre todo esa gente que deja sus comentarios sigamos haciendo comunidad gracias dejen aquí en la caja de comentarios sus opiniones por favor como les dije hace rato no cuesta nada suscríbanse no cuesta un solo centavo es gratis activen la campanita y por favor denle like y compartanlo gracias gracias saludos a todos importante por ahí déjanos desde donde nos está sintonizando desde donde nos sigue para poder interactuar nos vamos a dar la vuelta para dejar algunas respuestas a los comentarios hechos muchísimas gracias gracias de verdad como ya lo dijo Joel Fabricio suscríbase esta comunidad está creciendo cada vez más a nombre de todo el equipo de producción Fabricio Urias Joel Rodríguez su servidor Jesús Rodríguez les decimos gracias excelente semana hasta la próxima chau 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 chau